La esposa de Juan Maldonado y ayer se indicaba que fiscales, tres fiscales acompañados de las fuerzas del orden irrumpieron en el hogar de esta señora e incautaron computadoras y documentación. Esa era una noticia importante del día de ayer. Estaban relacionando en el día de ayer, yo no sé a hoy, ella es diputada y tiene inmunidad, si no la encuentran en un acto fragante, infragante. Por otro lado, es la esposa de Juan Maldonado, que hasta hoy ha estado en prisión. Acusado del caso Falcón y todo ese movimiento por parte de la Procuraduría General de la República tiene que ver con el caso Falcón, que dice que lavaron más de 10 mil millones de pesos. Este es Juan Maldonado y Grace Maldonado, su esposa. Y qué resulta hoy, que en Santiago a este señor le dieron libertad, libertad condicional. Saldrá de prisión luego que el juez Job García Hurtado le variara la medida de coerción. Bueno, García Hurtado es juez del segundo juzgado de instrucción de Santiago y dispuso que Maldonado tendrá impedimento de salida del país y grillete electrónico. Es decir, Maldonado está mejor que Alex y Medina, porque Alex no puede salir de su casa, por lo menos supongo lo que dijo el juez. Entonces, este no tiene ese problema, este es lo que no puede salir del país y tiene un grillete ahí en el tobillo. ¿Qué les parece? Cierto que este señor no se puede decir que es culpable hasta que un tribunal lo condene. Pero la Fiscalía ha sostenido de una manera contundente pues los señalamientos de este señor. Si él no ofrece garantía de fuga, debería esperar el juicio en su casa y que el juicio determine si es culpable o inocente, si tiene pena o no. Pero ¿cuántos preventivos hay en este país? ¿Cuántos presos que están recluidos en prisiones pudiendo esperar sus juicios en sus hogares? Las casas están repletas de presos. La suerte le toca a los políticos en este país. Qué cosa, ¿eh? Tenía que pasar esto y no lo pasé. Había una diputada, un cortito, esta diputada, porque es lo raro, el Mirex, el Mirex, dice que no, que todo lo que están hablando la comisión de diputados y la señora de Provida en la iglesia, eso no es así, eso es falso. Pero los diputados están en la misma. Entonces, esta señora, que se llama Fiordaliza Peguero, es diputada del PRD por San Pedro de Magorís, también viene con la cataleta. En virtud de que hoy es el Día Internacional de la Biblia, quiero iniciar con otro tema, haciendo mención de Juan 3.16. Y conoceréis la verdad, y la verdad os nos hará libres. Quiero referirme al tema que está circulando por diferentes redes sociales con relación al embajador Fiallo y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, mi compueblana. Se dice que hoy, ante la 52 Asamblea, se está pretendiendo decir, a través de una resolución, que la República Dominicana apoya el aborto y que la República Dominicana se compromete a redefinir el término mujer-niña. De ser cierto esto, mi compueblana Mayra Jiménez no me representa. Mi compueblana Mayra Jiménez no representa a la República Dominicana. La única forma de ser mujer es si venimos definidas, si traemos una vulva, si por ende menstruamos, quedamos en estado de preñez. Nuestras glándulas mamarias producen leche para amamantar a nuestros hijos. Bien, ustedes lo oyeron, y eso es lo que me trae suspicacia. Ok, el MIREX, Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores, niega todo eso, pero es que no soy yo que lo estoy diciendo. Se supone, y más si es una coalición de diputados, como lo que ocurrió hoy, de distintos partidos, incluyendo, pues la vocera es diputada distinguida del PRM por Santiago. Entonces, esa gente no va a hablar por hablar. Y más los PRMistas, si están hablando de eso, es porque tienen las pruebas suficientes de que en la agenda de la OEA estaba pautado conocer eso, y que el gobierno dominicano estaba impulsando ese tipo de políticas. A que el gobierno se asustó y dijo, no, no, yo no voy a buscar más problemas, déjame retirar esto, ya eso puede ser otra cosa. De lo contrario, pues si esta gente, si estos diputados están como gallo loco hablando disparate, pues en manos de quien estamos. Pero yo dudo, para ser honesto, que eso sea verdad.